chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de en esta ocasión vinimos nuevamente a la juguetería kinderland por ahí está el dinosaurio esta vez vinimos por por un regalo para lucy porque ayer fue su cumpleaños número 11 y ya que no le hicimos nada le prometimos que le vamos a regalar un regalito así que vinimos a la juguetería uno por eso y otro para ver los precios de fin de año ya que se viene la navidad y las personas que querían saber los precios ahora se lo vamos a mostrar a empezar por el tercer piso para mostrarle qué es lo que hay y luego bajamos a la casita este está 189 más pequeñito y otro que es más grande a 214 mil cuál te gustaba ese? ese ese vamos a ver más adelante 129 mil este es que para dos para dos pequeñitos este está 200 mil este no tiene precio este está 99 mil ah mira los roles vienen con su casco, su rodillera y estos que nunca supe que eran 80 mil ahora vamos a ir más adelante las bicicletas estaban como a 41 mil pesos así esta está 44 mil las bicicletas las bicicletas esta va a ser una vuelta rapidita para mostrar más o menos los precios las mochilas son la puerta rapiditas son papis 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 Para niñas de 5 años, dice Luz Esta está 12.000 Esta 18.000 Esta están 18.000 Esta 28.000 Acá están los chichisitos que están 5.000 Una que vende helado ¿Cuánto? 50.000 Acá tenemos este castillote que están 55.000 7.300 Acá está una heladera 4.000 12.000 está esta Barbie con su colección de ropa 7.000 Esta solita está 4.500 Hay cantidad de Barbie 37.000 Después tenemos las peponas estas 12.000 4.800 Estas están 38.000 Esta está 21.000 Este tiene buen outfit ¿No? 19.800 Esta muy buena, mira su ropa Tiene cinturón, camisa Mira tú Mira tú Esta muy buena Esta muy buena Esta es Mujeres 47.000 35.000 Esta es 37.000 Mira esto Pareciera el día de los muertos ¿No? Mira Aquí están los huevos gigantes ¿Están los huevos gigantes? La unicornia Mueve la nariz y hace el sonido de cerdo Mira este casi ¿A dónde? Se va a llorar Aquí hay peluches grandes de unicornia ¿A cuánto está? No Este está 24.000 Este es el palacio para los niños ¿Qué son? Son cositas de mágico Son mágicos ¿En serio? No puedes Echas Echas Todos los ingredientes Y luego haces con lavandita Y luego haces dos golpes Y ahí sale el peluchito ¿Cuánto estás? No sé Este está 47.000 Este pony 14.000 7.600 La licuadora Hay uñas 3.200 Juego del dentista Que está 2.700 Las pizarras dan 7.100 Y hay de distintos tamaños Este es el sector como más de niñas Porque hay puras muñecas Peluchitos Artefactos de cocina Dentista Barco Brillas para la cara ¿Dónde está? 5.000 10.000 11.000 Este con más teclas 11.700 Los micrófonos 4.500 Una caja de colores ¿Se puede abrir? A ver, abríla acá 5.000 No, no se puede abrir ¿Qué son? Pero hay bastantes colores Ahí debe tener cuántos 100 colores Creo que son 5.000 5.000 5.000 18.000 Y el sobre está 31.000 La nave 75.000 Ahora vamos a ir para abajo ¿No? ¿Apretas este? Yo creo que salen Ah, tiene sonido Esto está 38.000 Tenemos los camioncitos De 20.000 pesos Tienen sonido Ah, estos son Camiones de basura ¿No? Tenemos esto Con trampla 7.000 Son autos 9.000 Esto 7.000 Esto están 19.000 Acá ven las fotos Y no está ahí O en el auto Tenemos los autos Policía No sé cómo está No sé cómo está Ya le iba a escapar Ese no tiene precio Algunos precios Están borrados Esto Está 10.700 Son pistas con luces Y el autista también Hay más pequeños Acá hay otro Con más pistas Pero para abajo Están 10.000 Y hay de distintas precios Ahora vamos a ir a ¿Aquí no? Acá hay Los tractorcitos 4.500 Hay de dos Que están 5.600 Y así La volqueta 5.800 Acá están Las naves March 19.000 Mira esto Acá están Super Super 37.000 Viene con el Batman Aca hay más Pequeño Que están 23.000 Un sitio De colección Porque están Los superhéroes En vidriguera Ahí está El Capitán América Mira ¿Esto qué Son Legos Este es He-Man Cuánto Están Ahí está 88.000 Mira el sombrero De Harry Potter Este sombrero Habla Creo ¿No? Sí Hace ruido Pero No ¿Cuánto está? Este está 34.000 Está bonito ¿No? Parece real ¿Estos son? Mira este más bonito El Harry Potter Entramos La anterior No entramos Acá Mira este De Pokémon El Joker Estos son Estos son los Fukipop Ah Sí Cambiaron De lugar Esto es Lo que Vinimos a buscar Pero antes Estaban allá Y había Mucho Unos Aquí hay Unos Gigantes Y acá hay Colección De Dragon Ball 17.000 Este Tron Este También 17.000 Casi La mayoría Acá Antes Estaban Los Fukipop Ahora Están Los Dinosaurios Ahora Vamos a Seguir Buscando Y bueno Chicos Hasta aquí Llegó El Video No Olviden Suscribirse Al canal De Lucía Y Jessica Y dejar Su Like Espero Que les haya gustado Chau Chicos